Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar dos formas de cómo hacerse un peinado como este, que se llaman las trenzas con row, en realidad no sé cómo se llama en español, las conozco como las con row, que son de esas trencitas bien tejidas, pegadas a la cabeza. Espero que les guste mucho el video, ya van a ver que es súper fácil y no se olviden porfis, porfis de compartir. Divide tu pelo por un lado y baja la línea hasta la altura de la oreja más o menos. Con ese mechón que te quedó ahí vamos a trabajar, así que el resto del pelo quítalo del camino porque no lo necesitamos. Ahora haz una línea para tener un mechón de pelo de más o menos 2 centímetros de grosor. Ese mechón hazlo a un lado y el resto de pelo átalo o déjalo donde no estorbe. Toma un pedacito delgadito de pelo del principio del mechón y enróllalo de 2 a 3 veces. Ahora al mechón que queda abajo agrégale un poquito de pelo y enróllalo. Repitamos una vez más, al mechón que quedó abajo agrégale un poquito de pelo y simplemente enróllalo, pásalo por encima del otro mechón. Ten en cuenta que este twist lo tienes que hacer bien apretado para que te quede bien pegado a la cabeza. Cuando ya no tengas más pelo que agarrar, con una gomita casi invisible o invisible, átalo al final del rollito. Ahora con tu peinilla saca otro mechón parecido al que hicimos antes para empezar el rollito anterior y simplemente repite el mismo procedimiento con cada uno de los mechoncitos que saques. Y así queda el peinado terminado. A mí me encanta, es súper cómodo y aparte, como vieron es facilísimo de hacer, ¿no? Para este con row tienes que seccionar el pelo de la misma manera, pero ahora lo que vas a hacer es empezar a trenzar dos o tres veces más o menos el mechoncito. Entonces agregas pelo al mechón de atrás de la trenza, trenza y después agrega pelo al mechón de adelante de la trenza y vuelve a trenzar. Y así sucesivamente. Es como hacer una trenza tejida pero muy chiquitita. Sigue trenzando hasta que se te termine el pelo para agarrar y al final de la trenza ponle una gomita semi-invisible para dejarla en su lugar. Saca otro mechón de pelo, igual al primero, y repite el mismo proceso del trenzado. Acuérdate de que las trenzas tienen que quedar súper bien apretaditas y bien pegaditas a la cabeza para que el peinado quede súper bien y después no se te vayan a soltar. Y listo, ya están listas las trencitas. Yo me hice cuatro, obviamente tú puedes hacerte las que quieras. Y ahora suéltate el pelo y déjalo caer naturalmente dándole un poquito de forma para que se vea lindo, obvio. Y ya está listo el peinadito. Este personalmente me gusta a mí más que el primero, no sé, me parece más lindo. ¿Y a ti cuál te gustó más? Dímelo en los comentarios, Porfis. Amaría que me mandes una foto mostrándome cómo te quedó el peinado. Puedes mandármela a cualquiera de mis redes sociales. Y bueno chicos y chicas, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya vieron que es súper fácil hacerlo. Porfis, si se lo hacen, mandenme alguna fotito a cualquiera de mis redes sociales. Me encantaría ver lo lindas que se van a ver con este peinado porque realmente es muy, muy lindo. Díganme si no. Les mando un beso gigantesco. Gracias por verme. No se olviden, porfis, de suscribirse al canal, de darle un like al video y obviamente de compartirlo. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.